Vamos a empezar con oración, muchachos y Dios, gracias por esta participación, que tu voz sea encomendada, que los chicos estén bien, que no tengamos inconvenientes durante toda la clase y que cualquier percance que suceda lo podamos discutir como seres humanos que somos y podamos hablar. Amén. Bueno, muchachos, esta es continuación, continuación de magnitudes proporcionales, entonces, continuación de magnitudes proporcionales. Ok, chévere. Profe, una pregunta, ¿se debe utilizar el cuaderno? El propósito, bueno, hasta ahorita, sí, hasta el tenés que hablar. Profesor, saquen maité tejada, profe. Sí, profe. Pero no la... Profe, saque. Ya va, pero no está aquí, no la veo. Ah, mírala. Ya está, dice maité tejada, profe, saque. Bárbaro, qué bárbaro. Vivo. Qué bárbaro, qué extraño. Ok. Bueno, el propósito de la clase de hoy, muchachos, es sencillamente... Bueno, primero, ya entendimos la relación de cuando es directamente proporcional e inversamente proporcional. Ahora, ya interpretamos la interpretación gráfica, y ahora nos queda una aplicación. Perfecto. Profesor, ¿me podrías aceptar mi... Sí, ya. Mi computadora. Listo, sí, 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 ya, listo. Vamos a hacer, muchachos, una aplicación que se llama Reparto Simple. Reparto Simple. Ok. Bueno. Esto es Reparto Simple. Entender. Comprender. 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 La relación de Reparto Simple y Complejo. Esto es todo. Vamos a empezar con eso. Bueno. Cuando tengamos Reparto Simple, muchachos, oígase bien. Si usted tiene un total de elementos, o un total de algo que va a repartir, obviamente tiene que saber en cuántas partes se va a dividir. Es correcto. Y en función a eso, poder ver cuánta cantidad le corresponde a cada uno, ¿sí? Entonces, para poder iniciar con eso, vamos a empezar con un pequeño ejemplo. Muy sencillo. Ejemplo. Sencillo. Vamos a colocar, por ejemplo, aquí, Doménico. Doménico propone repartir un premio de, Doménico tiene aquí, mil quinientos sesenta soles. Azul. Ah, Doménico, por favor. Millonario, yo le dije que es millonario, pues. Entre tres amigos inversamente proporcionales. Entonces, a, a cuatro, o sea, a cuatro, la relación es a cuatro, a dos y a tres. Y nos dicen, este, cuánto, cuánto le corresponde a cada uno. Entonces, bueno, vamos a definir esos tres amigos, ¿sí? Vamos a definir. A ver, Doménico, defíneme tres amigos tuyos. Tres amigos, profe. Yo, Carlos, yo te puse para tu micro, ¿verdad? A ver, por favor, la palabra, tranquilo, la palabra, por favor. El, el Kev Show, o sea, Kevin. Eso, eso, sí me gusta. Ok, tenemos entonces aquí, voy a colocar la K de Kevin, ok, la K, ok, Kevin. ¿Qué más? Ya, de ahí. Está difícil, ¿no? Está difícil, está difícil. Ayaciti. Ayaciti, ok. De ahí a, bueno, a Ojo. Ojo, ok, listo, listo. Vamos a colocar la O de Ojo, ok. ¿Qué? O la C de Córdoba, Listo. Ojo. Bueno, ojo, ojo, muchachos. Eso no quiere decir que son sus amigos directos, sus mejores amigos, o sea, no, no, no se preocupen. Esto es solamente un ejercicio, por favor, que no se lo tomen mal, ¿sí? El compañero está apoyando, ok. Muy bien, entonces, vamos a tener, muchachos, perfecto, estos tres amigos. Muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a dividir? Bueno, profesor, usted mencionó que vamos a dividir cuántos soles. Bueno, vamos a tener, ¿cuántos soles? 1.560 soles. 1.560 soles. Entre tres amigos. Y esos tres amigos van a ser Kevin, Steve y Córdoba. Muy bien. Ahora, se dicen que esos tres amigos están en relación. Vamos a entender esto, por favor, vamos a entender esto, ¿sí? Se dice que están en relación. Tenemos aquí inversamente proporcionales a cuánto? A 4, a 2 y a 3. ¿Sí se entiende esto de 4, 2 y 3? ¿Sí? Sí, profe. Ok, entonces voy a colocar aquí, muchachos. La relación es inversamente proporcional. Aquí me dijeron que Kevin va a ser a 4. Ok. Luego, y así va a ser, ¿a cuánto? A 2. Es el siguiente, ¿no? Y por último, Córdoba corresponde a 3. ¿Sí se entiende eso? Hasta aquí estamos bien. Es la fe, sí se entiende. Listo, 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 listo. Bueno, ahora. Esto es de manera inversa, ¿no? Pero ahora hay un detalle. Eso es como va a tener, eso es como si tuviéramos en realidad, que los 1.570 soles tenemos que encontrar una relación. ¿De cuánto tenemos Kevin, Lucif y Córdoba va a estar en una relación? ¿Pero a cuánto, profesor? ¿Cómo usted entiende eso? ¿A cuánto? Primero que debe hacer es encontrar el mínimo común múltiplo de 4, 2 y 3. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 4, 2 y 3? 1, 1. Uy, uy, señores, vamos, vamos. El 12, profe, al final. Sale 12. Bueno, 12 directamente, bueno, eso es 12. Es 12, muy bien. Ahora, esta relación que tenemos, muchachos, de manera inversamente proporcional, me están viendo cuánto le corresponde a cada uno. Profe, disculpe, ¿por qué sería 12? A ver, tú, bueno, tú voy a explicar. Tenemos 4, 2, 3 y empiezas a dividir. ¿Te acuerdas que son los números comunes y no comunes con su mayor exponente? A ver, si divides 2, te queda 2, 1 y 3. Si a su vez sacas mitad otra vez, te queda aquí 1, 1 y 3. Y después, si hay que sacar la tercera parte, para que te quede 1. Y al final multiplicamos todo esto, mira. 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. ¿Sí lo viste ya, papá? ¿Sí? ¿Sí viste por qué? Listo, muy bien, muchachos, muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Bueno, vamos ahora a borrar esto. Vamos a borrar esto. Ya lo entiendo. El hombre entendió. Ajá. Ahora, como tenemos el mínimo y la relación es inversamente proporcional, sin embargo, yo debo, muchachos, esa cantidad de repartibles de manera equitativa. Entonces, no tengo, si lo hago de manera inversa, no puedo multiplicar este número por la cantidad. Debo sacarlo de manera directamente proporcional, es decir, lo opuesto. ¿What, profesor? ¿Qué, cómo? Sí, lo opuesto. ¿Qué sería entonces? 1 sobre 4, 1 sobre 2 y 1 sobre 3. Y esa cantidad, multiplicarla por el mínimo. El mínimo tenemos que es 12, 12 y 12. Ok, 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 ok. Pero este 12, muchachos, es un número común entre 3 cantidades, ¿sí o no? Es el mínimo entre 3 cantidades, ¿correcto? ¿Sí me escuchan bien? Sí, profe. Sí, sí se escucha, pero un poquito más bien. Sí, profe. Se escucha. Entonces. Profe, disculpe, ¿por qué se divide entre 1? No se divide entre 1. Lo estamos escribiendo de manera directamente proporcional, porque tú no puedes multiplicar el 4 por la cantidad. O sea, tú no puedes multiplicar 4 por 1.560. Tú no puedes repartir eso así. O sí puedes hacerlo directamente. Tienes que primero, papá, encontrar la cantidad que pueda ser fraccionada de manera equitativa. Entonces, este 12, que es el mínimo, va a ser un 12K. Porque va a corresponder a 12... A ver. Entonces, esto es 12K, 12K y 12K. A ver, Toledo, ayúdame aquí. 12 entre 4, ¿cuánto corresponde? 12 entre 4. 13. Ok, muy bien, 3. 12 entre 2, Toledo. 6. Muy bien. ¿Viste que vamos? 6, 6. ¿Qué más? 12 entre 3. 4, 4. 4, ok. Bien. Ahora, si tú observas, todas estas cantidades son de manera equitativa. Y las podemos sumar. Y eso es lo que vamos a igualar a 1560. 6, 9 más 3, más 4, 3. Y eso lo podemos igualar a 1560. Ahora, si tenemos la constante K, ya podemos saber el valor por el cual vamos a multiplicar y así ver cuánto le vamos a dar a cada persona. ¿Sí se entiende? Es un poquito complicado al inicio. Sí, pero sí se entiende. Ok, sí, está listo. Orofe, pero al final se deja así o se divide. No, ahora vamos a dividirlo, hombre, vamos a dividirlo. ¿Cuánto está entre... Bueno, cuánto es 1560 entre 13? ¿Cuánto nos da? ¿La que es su cuenta? ¿Cuánto les dio? 120. 120. Ok. Bueno, usted ya tiene su constante K. Ahora, ¿qué debe hacer, muchachos? Bueno, ya teniendo esa cantidad, luego vamos a multiplicar a ver cuánto le corresponde a cada uno. Ahora sí. Entonces, ahora, usted sabe que en el caso de Kevin, en el caso de Kevin va a ser 3K. ¿Y cuánto sería eso al final? 3 por 120, que me da cuánto? 360. Listo, 360. ¿Puedo colocarlo directo o hace falta que escriba todo? Colocarlo directo. En el caso perfecto de Yacyf, sería 12. Bueno, en el caso sería 6K, en realidad. 6 por K. ¿Cuánto se lleva Yacyf? 720. Muy bien. Ok, a ver, ¿quién se lleva más soles aquí? Y en el caso de Córdoba, Córdoba sería entonces 4K. 640. Muy bien. Cuidado, 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 cuidado. 480. 480. 480. Ah, no. No pasa nada. 480. Quiere ganar más, Dios. Quiere ganar, no. Quiere ganar más. Perdón, perdón. No pasa nada. ¿Quieres repetir, por favor, de ese cuadrito? Sí, muy bien, papá. Ok. Toledo, fíjate. Viste que hicimos la relación de cada uno, ¿no? La relación fue 3K para Kevin, para Yacyf, fueron 6K, y para Córdoba 4K. ¿Estás de acuerdo con esto, papá? ¿Sí? Sí, sí, sí. Eso sí entiendo. Ok, ok. Ahora, nos falta sacar cuánto va a recibir cada quien. Porque recuerda que Doménico, por ser una persona bondadosa, quiso repartir un premio. Y entonces, bueno, él dijo nada. Kevin es 3K. ¿Pero cuánto vale K? 120. 120. Entonces multiplicó 3 por 120, y son 360. ¿Ves? Y así con cada uno, ¿viste? Y así es como Doménico sigue. Daniel, Daniel, Daniel. Listo, muy bien, muy bien, muy bien. Esto no es nada complicado, muchachos. Creo que podemos hacer otro más. ¿Podemos? ¿Puedo borrar aquí esta primera parte? Espera, espera, espera. Espera que le tomas. Ok, no. Tranquilo, tranquilo. Tómenlo, tómenlo. Quiero golpear. Yo entendí, profesor. Toma. Profe, ¿es necesario copiar el enunciado? Eh, no. Puedes copiar. No, no, no. Ok. No, no, no. Tranquilo. Pongo los datos nada más. Profe, ¿ese es del libro? No, no, ese es en el cuaderno, ¿verdad? No, ese es en el cuaderno. Este, ahorita vamos a hacer uno del libro, ¿ok? Ok. Listo. Ay, no. Recuerden que vamos a hacer los ejercicios del libro, la página 95 y la 96. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Listo? Bueno, no, no, no. Sí. Ok. Voy a borrar nada más la primera columna, ¿ok? Voy a borrar la primera columna. Profe, borra nomás. Sí. ¿Borra? ¿Se copia? Le pasa a los demás. La primera columna, perfecto. Listo, gracias. ¿Profe, se copia? Sí. ¿Este, me? Oh, ya. ¿Y el grupo no se copia? Gracias, muchachos. Bueno, yo le tomé a Screeze, después lo copio. Es como ese meme que dice, ¿están entregando? Oh, ya. Ya, pues, ya, pues, ya. Profe, avance nomás. Listo, listo, listo. Vamos a hacer un ejercicio de libras aliméticas. Este, la página. Si usted puso el libro, puede sacarlo una vez de frente, ¿ok? Eh, 95. Este es el ejercicio 5, ¿ok? Este no es tan fácil. Este reparte, 13,310 en tres partes. Directamente proporcionales a 2, a 1 y 3. 2, 1 y 3. Y a su vez, inversamente proporcional a 5, 3 y 2. Y a su vez, directamente proporcional a 3, 4 y 1. Bueno, voy a determinar la menor de las partes. Esto no es tan sencillo. No, no es tan sencillo. Es un ejercicio de parte compuesto. Y hay que pensar, ¿ok? Hay que pensar, hay que pensar las relaciones. A ver, muy bien, ok. Gabriel, ¿en cuántas partes estoy repartiendo el total? José, disculpe, ¿qué página era? Ah, se me distingó. En tres partes. En tres partes. Bueno, entonces voy a tener aquí... Este, 13,310 va a estar dividida en tres partes. Ok. La primera parte, Gabriel, ¿qué relación tiene? Que a... Ajá, pero es... Pero cuidado, es... Te pregunto la relación. Ya, directamente proporcional. Muy bien. Entonces, tú colocas primero acá. Tu primera relación es directamente proporcional. ¿Sí? Ya. La segunda es... Ah. No, la segunda relación es la segunda relación. Ah, ya. Y directamente proporcional. Ajá, inversamente. ¿Y la última es...? Directamente proporcional. Listo. Gracias, Gabriel. Gracias, perro. Ah, bien. Entonces, vamos ahora a copiar. Entonces, esta primera relación que es directamente proporcional es... Dos, uno y tres, ¿no? Esos son los que estoy copiando los datos, ¿no? Dos, uno y tres. Perfecto. Luego me dicen que la inversamente proporcional es... Cinco, tres y dos. Perfecto. Y la última es directamente proporcional. Y la última es directamente proporcional a tres, cuatro y uno. Bueno. A ver. Vamos a tratar de colocar estas relaciones aquí. Si es directamente proporcional e inversamente y directamente, ¿cómo debería estar? ¿Quiénes voy a multiplicar y quiénes voy a dividir? Profe, el directamente proporcional se multiplica, ¿no? Uy, 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 uy. No, el inversamente es proporcional. No, me estaba confundiendo. El otro se divide. Claro, pues fíjate una cosa aquí, Kevin. Esta relación es delicada porque estás relacionando tres directamente, inversamente y directamente. A su vez, se invierten las cosas. Aquí tendrías más bien dos, que va a dividir al cinco. Vamos a ponerlo más chiquitito. Dos sobre cinco y a su vez multiplicado por tres. Muy bien. ¿El otro cuál sería? Tendría el mismo patrón, ¿no? Muy bien, eso, te acordaste, muy bien. De distribución numérica, muy bien. ¿Qué más? El último tendría entonces tres por uno. Uno sobre dos. Listo, ok. Ya tienes tu relación aquí, ya tienes tu relación, ya tenemos esto. Muy bien. A ver, ahora aquí. Matías. ¿Soledo? ¿Soledo? ¿Soledo, aló? Se murió. Hombre, aló. ¿Puede repetir, por favor? Sí. A ver, ¿quién me lleva aquí? No sé quién preguntó. ¿Quién? ¿Quién, papá? ¿Aló? Yo, profe Doménico. Hola, Doménico. Mira, tranquilo, tranquilo. Fíjate, aquí tenemos que encontrar la relación entre estas tres cantidades, entre las tres reparticiones, ¿ok? Entonces, tenemos directamente, inversamente, directamente. Entonces, si habíamos trabajado cuando es directamente, inversamente, sin embargo, esta aplicación, tal cual como se presenta, vamos a tener las que son directamente, las vamos a presentar como multiplicación y cuando es inversamente el cociente, acá. Entonces, aquí tenemos, directamente, directamente, se multiplica e inversamente con cinco, entre cinco. Entonces, vimos, sí, uno por cuatro entre tres, tres por uno entre dos, aquí está la relación, ¿sí? Eso fue todo. Hasta aquí está todo, ¿ok? Ah, ya, pues lo entendí. Listo. Ahora, ahora, ¿cuál fue el siguiente paso en el ejercicio anterior? ¿Qué sacamos después? El mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo. Muy bien. Entonces, vamos a sacar el mínimo común múltiplo de quién. De cinco, tres y dos. Listo, señor, dígamelo cantando, eso es correcto. El mínimo común múltiplo. De cinco, bueno, está sencillo. Toledo, ayúdame con el mínimo. Toledo, te escucho. Toledo, ¿cuánto sería el mínimo? Toledo, como que no está, vale. Bueno, ok. El mínimo, muchacho, entre cinco, tres y dos, ¿cuánto es? Tere, profesor. ¿Estás sencillo? Creo que es treinta. No creas. ¿Qué treinta? No creas. Dígamelo. Treinta. Ah, sí me gusta. Treinta, profesor. ¿Por qué tú das, Priscila? Claro. Muy bien, es correcto. Ahora, después que fue lo que se hizo, se multiplicó, ¿no? Esa cantidad del mínimo por lo que tenemos. Entonces, vamos a colocar aquí. Ahora. Vamos a multiplicar. Entonces, vamos a tener estas cantidades. Voy a escribirlas tal cual como están, muchachos. Por treinta. Voy a colocar aquí. Treinta. Treinta. Y quitemos también la otra. Uno por cuatro. Si se entiende lo que se estaba haciendo, muchachos, estamos multiplicando ahora cada uno, ¿no? Para poder ver qué resultado. Sí, sí se entiende. Uno. Listo. Ahora. A ver. Entonces, ¿eso cuánto me va a dar, muchachos? Aquí, si simplificamos, treinta entre cinco, deja seis, y después multiplica, y después te da, ajá, y seis por dos por tres, sería treinta y seis, ¿no? Ajá. ¿Treinta y seis qué? ¿Peras, manzanas? ¿Soldes, creo? No, chico. No. ¿Dices qué? Tres K. Ah, ya, ya, K, K. Ah, ya, K, K. Muy bien. ¿Sí? ¿No? ¿Sí, no? Vos muy rápido, vos muy lento. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Treinta entre tres. Diez. Ajá. ¿Y diez por cuatro? Cuarenta, cuarenta, cuarenta. Cuarenta K. Cuarenta K. Díganmelo completo, señor, nombre y apellido. Muy bien. Bien, después, ¿qué nos queda de último? Bueno, misma historia, ¿no? Quince, treinta, esto queda quince. Quince por tres. Cuarenta y cinco. Muy bien, muy bien. Entonces, te pone aquí cuarenta y cinco, K. Bueno, y después de eso, usted, todo esto, señor, ¿qué va a hacer? Se reemplaza con la K. Se multiplica. Claro, lo suma, ¿no? Lo va a sumar. Sí. Ajá. Sí, vamos a hacerlo directamente. Aquí me da cuánto. Este, llevo uno. Uno. Y, muy bien. ¿Cuánto? Ciento veintiuno, ¿no? Así, así. Y eso lo igualamos a el total. Oh, rico, ¿no? A trece mil trescientos... Trescientos... Wow. Y ahora, despejamos el valor de K. Trece mil trescientos diez entre ciento veintiuno. Profe, Tejada dice que le deja entrar. Ciento diez, profe. Tejada, ¿qué, hijo? Dice que le deja entrar. Tejada, ¿qué? Tejada Valeria, profe. Valeria, Valeria. ¿No es broma? No. Pero, Tejada Valeria, sí, pero Maite, no. Ok. Ya sabes, Marcos, treinta de junio. Listo. Ok. Tejada, perdiste. Listo. Entonces, bueno... Treinta de junio. Dice. Hablando ahí en el... Por favor, Marcos. Está muy muy... Richie, siléctete. Por favor, si tiene algo encendido, trate de silenciarse, muchachos. Gracias. Muy bien, entonces, listo. Nos dio ciento diez. Listo, listo, listo. Bueno. Ahora, ¿qué hago con eso, señores? ¿Qué debo hacer? ¿De acuerdo? ¿Quién tiene... Bueno, muy bien. Yo voy a proceder a reemplazar, muchachos. Tenemos aquí esto. Vamos acá. Ahora, sí podemos reemplazar. Pero piden el menor. La menor parte repartida. ¿Quién tiene la menor? Listo. Tenemos, entonces, treinta y seis K, como es la menor. Treinta y seis K es la menor. Se multiplica por el ciento diez, ¿no? Claro, exactamente. La menor. ¡Ay! Eso me da al final. Tres mil novecientos sesenta. Muy bien. Gracias. Así. Entonces, al final, excelente. Tres mil novecientos sesenta. Ya usted tiene el ejercicio número cinco resuelto. Profe, siempre es fácil acá y en los exámenes es de crisis. Confirme, ¿no? Sí, Dominic. Sí, sí, sí. Ah, ya está muy blanca. Cállate. Profe, ¿podrías repetir lo que está al principio de todo, por favor? Al principio, ¿qué cosa, papá? La reemplacé. Toledo, yo te estaba preguntando hace... Sí, ese es el tipo cuadro que hay en el cuadro, cuadro. Toledo, hace rato te estaba preguntando y no estabas, por favor. Eso me va a entender que no estabas en clase, por favor. No, sí, Profe, disculpe, que está buscando mi libro. Bueno, hombre, tranquilo, tranquilo, que igual yo coloco todos los ejercicios en la pizarra. No te preocupes, no te preocupes, tranquilo. Vamos otra vez a empezar, Toledo, mira. Hay que repartir esta cantidad de seis mil trescientos días en tres partes. Entonces, esas partes están divididas a su vez en una primera es directamente oporcional, que es dos, uno y tres. Entonces, aquí indicamos dos, uno y tres. Luego, inversamente oporcional, que es tres, cinco y dos. Tres, cinco y dos. Después, directamente oporcional, que es tres, cuatro y uno. Al final, hicimos la relación entre estas cantidades. Te lo voy a colocar aquí, por ser paso. La relación entre estas cantidades. Entonces, esa relación, cuando te lo hicimos, No, y estos resultados que tienes aquí a la derecha. ¿Sí lo ves? Estos resultados aquí. Toledo. Toledo. Vayan. Toledo. Caballero, ¿estás ahí o no te encuentras? Sí, profe. No sé si me escucho ahorita, profe. Sí, necesito que me responda. Sí, por favor. La relación tiene que ser bidireccional, no direccional. Entonces, Toledo, aquí sacamos el mínimo entre cinco, tres y dos. Y nos dio treinta. No me busques ningún libro, no busques ningún lápiz. Nada más quiero que observe, ¿sí? El mínimo, papá, lo multiplicamos por cada una de las cantidades, ¿sí? Y nos dio aquí treinta y seis. Multiplicamos aquí el treinta. Nos dio aquí cuarenta. Aquí el treinta por esta cantidad. Y nos dio cuarenta y cinco. Sumamos los tres. ¿Para por qué? Para poder ir al valor de K. ¿Por qué valor de K? Para así relacionar cuál es el mayor y cuál es el menor. Ajá, dime. Dime, te escucho, te escucho. Después de... Profe, parece que es internet. Sí, el profe es internet. Sí, como que sí, ¿no? No, profe, gracias. No, papá, pero seguro. Es que no... El internet es el vecino, profe. No está mal eso. Sí, tranquilo, papá, tranquilo, tranquilo. Bueno, igual esto te lo voy a pasar por video, no te preocupes. Muy bien, nos quedan, bueno, nos quedan ya pocos minutos. Bueno, muchachos, ya con esto usted puede empezar a hacer, puede continuar con la guía de ejercicio. Perfecto, ya con esto puede empezar la página 95, 96. Si usted desea también para practicar, hágale la página 97, 98 también si desea. ¿Ok? Jóvenes, nada más queda practicar y practicar, muchachos. Recuerden eso, practicar y practicar. Por eso ya no tengo el libro. No tienes libro, no te preocupes, no te preocupes. Tus compañeros que son tan amables van a pasarte las fotos. Si no, yo lo montaré por tu Bicol, no te preocupes, ¿ok? Profe, igual en su canal tiene un video, ¿no? Sí, 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 ya les pasé esto, no te preocupes. En su canal, Profe Cañizales. Lo más seguro de esta semana. Ok, Profe. ¿El profesor crece más rápido a su madre? Claro que sí, lo más seguro de que sea. Influencer. Por favor. Por favor. Le va a ganar a Badabun, causa. El profesor va a dejar el colegio por YouTube. No, no creo. Mira, muchachos, un gran abrazo, cuídense mucho y feliz fin de semana, ¿ok? Cuídense, Profe, Felicito. Chao, Profe. Chao, Profe.